¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un almuerzo mexicano bien sabroso para recibir el año nuevo. Unos huevos en salsa roja y los vamos a acompañar con unos frijoles parados. Quédense y les enseño. Para la salsa vamos a necesitar unos jitomates, de preferencia que estén maduros, chiles jalapeño, yo estoy usando cuatro, nos gusta todo muy picocito, ustedes pueden usar menos, un cuarto de cebolla pequeña, dos dientes de ajo, uno con cáscara y otro sin cáscara y ahorita les enseño por qué. Vamos a sazonar con sal y aromatizar con epazote. De 8 a 10 huevos, a los cuales les vamos a agregar unas hojitas de epazote picado y sal. Y es muy tradicional agregar nopales a los huevos en salsa. Estos ya los cocí sin agua, dejándolos sudar con cebolla, ajo, sal y unas cáscaras de tomate verde que ayudan mucho a cortar la baba. Y una vez cocidos, solo los enjuague en agua fría. Ahora sí, vámonos a la estufa. En un comal caliente vamos a asar todos los ingredientes, porque asados le dan un sabor mucho más sabroso a la salsa. Y los volteamos conforme se van asando. Y una vez listos, los vamos retirando. Casi siempre los chiles jalapeño tardan más. Y una vez suaves, también los retiramos. Al vaso de la licuadora agregamos los chiles y la cebolla asada. El diente de ajo asado ya pelado y el diente de ajo crudo. Esta combinación de ajos me gusta mucho porque le da muy buen sabor a la salsa. Agua. Y lo licuamos. Una vez que ya está bien molido, incorporamos los jitomates asados y sin el pedúnculo, porque no se muele bien. Y esta salsa no la vamos a colar. Y lo licuamos. Y una vez que queda bien molido, vámonos a la estufa. Perfumamos un poco de aceite con cebolla y ajo. Una vez que estos se doraron y soltaron todo su aroma, y sabor, los retiramos. Vertemos la salsa que acabamos de licuar. Sazonamos con sal. Y dejamos que todos los sabores se integren. Y mientras la salsa se cocina, vamos a hacer los huevos y los frijolitos. Sazonamos los huevos con sal. Y agregamos las hojitas de pasote. Y los batimos. Y una vez que ya están listos, vámonos a la estufa. Calentamos un poco de aceite. Y agregamos los huevos. Y los movemos. Una vez que están listos, pero todavía tiernitos, los retiramos, ya que se van a terminar de cocer en la salsa. Y en la bella Oaxaca, los frijoles parados son frijoles negros de la olla, que vamos a preparar friendo cebolla, hasta que quede ligeramente dorada. Ajo picado. Frijoles negros cocidos. Y los vamos a agregar con muy poco caldo. Sazonamos con sal. Y finalmente, cuando ya empiezan a hervir, los aromatizamos con epazote. Y eso es todo. La salsa se ha estado cocinando a lumbre, entre media y media baja, por 15 minutos. Es hora de agregar los nopales. Y el epazote. Cinco minutos después, a lumbre media, cuando los nopales ya se calentaron y el epazote ya sueltó todo su sabor, añadimos los huevos. Y tres minutos después, los huevos ya terminaron de cocerse. Y este almuerzo ya está listo. los servimos con sus frijoles parados. Los servimos con sus frijoles parados. many químicos y huevos. ¡SUS C Ещеas! y tu química y su jugo de naranja. y su jugo de naranja. Nuestros mejores deseos para el año nuevo. ¿Y qué mejor manera de empezar el año nuevo que con huevos? Paz, luz y mil bendiciones para ustedes y sus familias en 2020. Buen provecho. Muy buen provecho. ¡Qué bárbaro eres! ¡Gracias!